¡Hola a todos! Soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? ¡En toco! Bueno gente, llegó el momento de poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo de Javascript hasta el momento. Y yo sé que esta es la parte que más le gusta a ustedes. Cuando se pone en práctica, cuando empezamos a hacer ejercicios y cuando empezamos a ejercitar nuestra lógica y a ver cómo todo esto que vimos de forma teórica y con algunos ejemplitos prácticos se pueden reflejar de forma súper clara en un ejemplo un poquito más concreto. Así que si les gusta todo este contenido que estamos haciendo, ya que hoy vamos a hacer contenido 100% práctico, déjenme en los comentarios, coméntenme, cuéntenme si les gusta este tipo de ejercicio, si quieren que lo sigamos haciendo también cada tanto que avancemos en el curso. Y obviamente dejen su me gusta, suscríbanse, denle click a la campanita para enterarse cuando haya video nuevo y síganos en las redes sociales. Así que vamos a leer la consigna que básicamente se trata de un restaurante que está a punto de calcular la cuenta de un comensal. El comensal es el cliente del restaurante que va a comer. Al cual se le suma por separado, ¿sí? 2.800 más 1.300 de comida y 900 más 650 de bebida. Como que fuesen dos cuentas separadas. Ok, dice crear un programa en Javascript que calcule el total de comida, el total de bebida, es decir, los 2.800, 2.300 por un lado y los 900 por 650 por otro. Y luego el total completo de la escena. Informar el resultado por consola o por un cartel de alerta. Espectacular. ¿Qué nos dice que tenemos que tener en cuenta? Ok, que importemos el archivo Javascript desde una página HTML. O sea, que no hagamos con la plataforma Code Sandbox como venimos haciendo, sino que hagamos un ejemplo concreto, ¿sí? Desde Visual Studio Code y demás, importando los archivos de un HTML y demás. Y que al abrir el archivo HTML en el navegador, muestre el resultado o con un console.log o con un alert. Ley de la consigna, gente. Vamos entonces ahora a Visual Studio Code. Vamos a crear nuestra index HTML y nuestro archivo Javascript para empezar con nuestro desarrollo. Vamos a eso. Bien, gente, ya estamos en Visual Studio Code. Me creé una carpetita en mi escritorio que se llama ejercicio restaurante, que la acabo de abrir en Visual Studio Code y acabo de crear dos archivos. Mi index HTML que ven que está completamente vacío y mi restaurante .js de Javascript que también está vacío y que vamos a ir resolviendo. Primero y principal, voy a armar el index HTML. La forma más sencilla que ya tiene Visual Studio Code de hacer esto es HTML 2.5. Podemos hacer tab y automáticamente, acuérdense que tab es la flecha, es la tecla que tiene las dos flechitas enfrentadas en el teclado. Ya tenemos acá un archivo HTML creado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que importar en nuestro header, en este caso, además de poner un título, le voy a poner ejercicio restaurante. Vamos a importar acá dentro del header el archivo Javascript, que es el que estamos por utilizar. Entonces, vamos a poner acá src de source, acuérdense, y voy a poner por ahora restaurante.js. Acuérdense que lo correcto sería crear la carpetita, js y demás, y colocar el archivo js dentro, que eso lo pueden hacer tranquilamente. Bien, voy a borrar estos metas que tengo acá porque actualmente no los voy a utilizar. Voy a dejar solo el de UTF8 para que me acepte la ñ, las tildes y demás, y voy a poner que el lenguaje es español. Con esto tenemos 10 puntos, digamos toda la configuración de nuestro HTML, y voy a ponerle un H1 que diga restaurante, y para tener de referencia que este ejercicio es de ese estilo. Vamos entonces ahora a mi archivo Javascript. ¿Qué es lo que nos pedía? Nos decía que íbamos a necesitar sumar lo que gastó en comida la persona, lo que gastó en bebida, y por último, el total de toda la cuenta, y mostrar por pantalla. Vamos a hacer entonces, ya pensando esto, razonando, sabemos que vamos a necesitar 3 variables. Voy a declarar las 3, no, no 6, 3. Vamos a declarar total comida, vamos a tener bar total bebida, y vamos a tener bar total de todo. Ahora bien, en la consigna nos decía los montos de cada una de estas cosas. Si mal no recuerdo, la comida era 2.800 más 1.300 pesos. Acá tengo mi macheteo al costado, y son esos los montos. ¿Cómo hacíamos para asignar un valor a una variable? Mediante el símbolo de asignación, que es el igual. Luego dimos otro concepto, que era operadores aritméticos. ¿Qué nos permiten los operadores aritméticos? Justamente hacer operaciones aritméticas, suma, restas, divisiones. En este caso tenemos que sumar 2.800 más 1.300. Con esto, gente, se va a realizar la suma, y el resultado de la comida va a asignarse en esta variable total comida. Ahora, perfecto, tenemos que hacer lo mismo, pero con la bebida. ¿Cuál sería en este caso? 900 más 650, que eran los dos montos que la persona gastó en bebida. Bien, hecho esto, tenemos dos valores numéricos, que los sumamos y los asignamos a total comida, y dos valores numéricos también, que los sumamos y los asignamos a total bebida. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos calcular el total total de toda la cuenta del restaurante. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que sumar el total de la comida más el total de la bebida. Y me van a decir, bueno, entonces hago esto, 2.800 más 1.300. No, no es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque esos valores parciales, esos dos totales de suma, ya los tenemos en la variable total comida y total bebida. Entonces lo que vamos a hacer acá, gente, es sumar total comida más total bebida. De esta manera, ¿qué estamos teniendo? La suma de los dos subtotales, por así decir, de la cuenta de la cena que tenía ese comensal. Con esto vamos a tener por separado cuánto gasto de comida, cuánto de bebida y cuánto es el total. Bien, ahora, ¿qué nos pedía por último? Que mostremos los resultados, ¿sí? De los montos, o mediante un alert o mediante un console log. Vamos a hacerlo mediante un console log, que es con lo que más estamos trabajando últimamente y que podemos ver más detalladas algunas cosas. Vamos a poner console.log y vamos a poner acá el total de comida es 2 puntos. Y vamos a concatenar. Acuérdense que el más nos puede servir también para concatenar valores, es decir, unir valores, si, o cadenas, y vamos a poner acá total comida, que es la variable que utilizamos acá arriba para calcular el total que gastó la persona en comida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro console log. Voy a copiar y pegar este mismo. Y vamos a poner el total de bebida. Es, afuera se está armando una tormenta terrible, así que espero que no se me corte la grabación ahora que estoy re entusiasmada con este ejercicio. Total bebida. Y lo vamos a mostrar por pantalla. Y por último, vamos a poner otro console.log que diga el total de la cuenta es 2 puntos. Y le vamos a poner lo que calculamos en nuestra variable total. De esta manera, gente, fíjense cómo de forma súper, súper sencilla tenemos calculado nuestro total de comida, de bebida y el total, total de toda la cuenta y lo vamos a mostrar por pantalla. Hecho este código, bueno, llegó el momento de lo que nos pide por último la consigna. Levantar nuestro archivo HTML en el navegador y ver si efectivamente se ejecuta nuestro archivo Javascript. Vamos entonces al navegador. Voy a utilizar Chrome en esta ocasión y vamos a ver si efectivamente pasa esto. Ahí está, gente. Fíjense, estoy en la carpetita que armé en el escritorio para el proyecto, ejercicio de restaurante Javascript. Tengo acá el índex, clic derecho, abrir o pueden hacer doble clic y abrir. Y fíjense cómo nos abrió nuestro restaurante. Podrán decir, profe, pero cargó acá restaurante y todo, pero ¿y el resultado dónde está? No se olviden que el resultado lo encontramos en la consola del navegador. ¿Y cómo vamos a ese lugar? Vamos a F12, acá luego vamos a console, dependiendo del navegador esto cambia, y acá tenemos lo que estábamos poniendo con el console log. Primero el total de la comida, 4100, luego el total de la bebida, 1550, y por último el total de ambos de 5650. ¿Se entendió, gente, este ejercicio súper práctico que estamos haciendo hoy para practicar todo lo que dimos de Javascript? Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente no se olviden de darle clic a Me Gusta, suscribirse, darle clic a la campanita, que aunque ustedes no crean, gran parte de los que están viendo, casi el 50% de los que ven los videos, no se suscriben. Y es algo tan sencillo que a nosotros nos ayudaría un montonazo a seguir creciendo, gente. Así que no les cuesta nada más que un clic, un tap con el celular, y a nosotros nos ayudan un montonazo. Si les gustó todo esto, es que no nos olviden de dejarnos en los comentarios su Me Gusta, y por supuesto seguirnos en las redes sociales y la TodoCode Academy. Nos vemos en un próximo video seguramente de Javascript. ¿En dónde? En TodoCode. Chau, chau.